¡Vamos Venezuela! ¡Bienvenida! ¡Venezuela, todos jóvenes! ¡Pahamas! ¡De igual manera! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Bienvenida Brasil! ¡Chile! ¡Bienvenidos así mismo! ¡Perú! ¡Brasil nuevamente! ¡Perú! ¡Brasil nuevamente! ¡Invitamos a la señorita Venezuela! ¡Que luce un verdonísimo traje! ¡Fantasía de Belén! ¡Del diseñador Pedro Ruiz! ¡Un traje elaborado en lindra y color! ¡Tres tiempos! ¡Aquí está el rato! ¡Vamos las candidatas! ¡Venezuela, presente! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela, presente! ¡Venezuela, presente! ¡Venezuela, presente! de nuestro público. Recibamos con cargosos aplausos a las ventas empacadoras. ¡Francioni Matinazzo! ¡Reita Maya! ¡Decenario Brasil-Chile! ¡Señorita Chile! ¡Marisa Villa! ¡Pahamas! ¡Bienvenida a Pahamas! ¡Welcome to Pahamas! ¡Con Petú, Pahamas y Petú! ¡Unidos en una misma belleza! ¡Top Models Internacionales! ¡Martinique Stewart! ¡Maravilloso espectáculo, señoras y señores! ¡Top Model Intercontinental! ¡Hermosos atuendos! ¡Que lucen nuestra Top Model! ¡Marilique Stewart! ¡Y nuestra Top Model Peruana! ¡Prasil y Moqueva! ¡Prasil y Moqueva Perú! ¡El aplauso para ellas! ¡Toma de Brasil! ¡Raisa Maya! ¡Y para Moqueva! ¡Señorita Vanessa! ¡Que lucen un hermosísimo traje típico! ¡Peroano! ¡Vamos Brasil! ¡Raisa Maya! ¡Raisa Maya! ¡Veinte años! ¡Sagitario! ¡Veinte años! ¡Gracias! ¡Solopuri! ¡Gracias Rosapelo! ¡Gracias Brasil! ¡Estamos presentando este boli... ¡Vinitamos a Bolivia! ¡Francine Bolivia! ¡Francine Bolivia! ¡Francine Bolivia! ¡El aplauso para ellos! ¡Polivia! ¡Polivia! ¡Túridos de los elitos de Hernández! ¡Típicos atuertos de sus respectivos países! ¡Portugal! Y el aplauso de nuestro pueblo. Y el aplauso de nuestro pueblo. Y el aplauso de nuestro pueblo. ¡Buenas noches, Perú! Mi nombre es Franciani Marchnazo y estoy a representar mi amado país, Brasil. ¡Buenas noches, Perú! ¡Buenas noches, Perú! La ciudad de Lima, edad 16 años, su hobby es que vive, practica la natación, volei, atletismo. ¡Buenas noches, Perú! Personante favorito que admira al Papa Juan Pablo Segundo. ¡Buenas noches, mi nombre es Raíza Maya! Yo represento el país más caliente del mundo. Es el país de samba, es el país de carnaval, es el país de futebol. ¡BRAZIL! Raíza Maya, Brasil. Y la invitamos a la pasarela, esta guapísima belleza que engalara este magnífico espectáculo, esta hermosa noche. La ciudad de Lima, el público de tributo, carlos y fuerte aplauso. Espectáculo de talla internacional. Ella está muy contentísima de estar en Perú, un poco de agua, Samegua. ¡Buenas noches, mi nombre es Raíza Maya! 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 Xena Solgur, presentando a los electos invitantes frente a la pasarela. ¡Hace el aplauso de nuestro directo público, invitados, los señores del Durado que efectúa la cárcel de este poquete! ¡Gracias, Xena! Vengo de Bolivia, quiero agradecerle por el cariño de recibirnos.